¿Qué pasa con el personal policial? La policía ha trabajado muy rápido tratando de esclarecer este hecho muy grave como es el asesinato del policía. Los vecinos muestran su satisfacción y algunos insultan a los detenidos como veíamos una señora que se acercó a insultar a los que están siendo trasladados, ya que mucha gente se siente preocupada con tener en su barrio gente dedicada a la venta de drogas, al robo. Vemos también personal de lo que es la DDI, que han colaborado con los procedimientos. Y vamos a ver el traslado de lo que serían el resto de los detenidos. Tenemos que contarle a los lectores que el asesinato del policía fue a unos 200 metros de donde estamos ahora. Importante operativo, han colaborado todas las comisarias de la jurisdicción. Como vemos, han requerido también el apoyo del personal de infantería. Ahí vemos alguna persona detenida. Este grupo de personas que aparentemente no solo conformaban una banda delictiva, sino que tenían comunicaciones fluidas entre ellos. Como podemos ver, en esta cuadra habían tomado varias viviendas. Vemos la caravana policial. Ya vemos el elemento que suele usarse para poder ingresar por personal policial y sorprender a los delincuentes. Vemos que el operativo comenzó muy temprano y esto tuvo un muy buen éxito en el hecho de que pudieron sorprenderlos prácticamente dormidos. Ahí vemos que se están sacando otro de los detenidos. Se me ha trasladado.